Yo no he dormido nadie Ayer que fue que me enteré Que comenzó la semana pasada como un anuncio de la apertura del OnlyFan de la materialista Al parecer terminó en declaración Digo al parecer porque luego de que ésta acudiera a un programa de televisión de fin de semana Ella ha seguido por su OnlyFan, inclusive ha seguido promoviendo el mismo a través de las redes sociales En ella eran las únicas que yo pensaba Cuando a mí me llamaron y me dijeron eso Pero yo he superado muchos momentos difíciles en mi carrera No me voy a sentar, no me voy a esconder Porque yo conozco mi valor, mi respeto Y me lo seguiré dando como lo ha hecho durante estos 12 años de carrera La materialista, como todos la conocen Ha sido muy, muy controversial En el sentido de mostrarse con pocas ropas O mostrar algunos bailes sugerentes Pero en esta ocasión todo se fue al esceno Y es que muchos de los videos que ella hizo para ese OnlyFan Se filtraron sin la aparente censura de vida Bueno, pues esos videos, a raíz de esto Ella fue a la televisión llorando y alegando De que no había sido su intención y pidiendo perdón Gracias porque creo que, saben He recibido mensajes muy bonitos de mis ex Que me conocen también Eso me, ayer en la noche me hizo sentir un poco mejor Porque fueron relaciones de muchos años Y ellos conocen de verdad La gran mujer que yo soy Y lo respetuosa que yo soy Y como yo cuido mis límites Y saben que si eso pasó, pasó por accidente Pero no he vuelto atrás Yo espero que la gente No, el que se sintió ofendido Pueda en algún momento entenderlo Fue una fuga, fue un error Y me toca afrontarlo Lo cargaré por mucho tiempo Yo lo sé Pero es quien yo soy Es quien yo soy Y yo no voy a dejar de ser la mujer que soy Ni lo valiosa Ni voy a dejar de amarme como me amo Ni de protegerme ante nada Ni ante nadie Porque yo valgo muchísimo Y un video es solamente un video Yo soy joven A mí me quedan muchísimos años Para seguir haciendo cosas buenas Y para salir adelante Me siento más tranquila Porque tengo el apoyo de mi familia Completamente Aunque siento vergüenza Pero lo tengo La cosa Si yo me voy a poner más O sea, de santo Voy a querer fingir no La realidad es que yo preparé Todo un contenido de un mes Y cada contenido Iba a subir Iba a ir subiendo la intensidad Yo no lo voy a dejar perder No lo voy a dejar perder Ese contenido No es como lo que se me escapó Porque eso fue un accidente Ahora Lo que vemos es muy diferente Esa intención Que lo que se suba a las redes sociales De alguna manera Llega a todo el mundo Lo importante es que ella se sienta bien Con lo que hizo Y que sea sincera Si en realidad Si en realidad la intención era Promover más el OnlyFans Y ganar más dinero Bueno, pues lo ha logrado Que no permitan Que una situación Ninguna situación Que a ustedes le pasen en la vida Sea algo parecido O similar Que nada Nada Les haga dudar De su poder De su seguridad De su integridad Como mujer Y a pesar de que eso Lo hace sentir súper vulnerable Y triste Y avergonzada Destrozada Pero uno debe continuar Y hacerse respetar